Empezamos con otro video del día de hoy acá, pues venimos acá en grupo aunque nos hace falta toda verdad entonces el día de hoy estamos acá en la orilla del río venimos a pasar un momento pues acá en alegría, en armonía como decimos verdad acá anda chamo, la bote, hola allá está atrás el pinto si es, si es venimos aquí nosotros aquí a distraernos aquí porque hoy es un día que todas las familias salen a los ríos a distraerse, a refrescarse podríamos decir porque van que salen todos los tiempos pero hoy y mañana son los días que las familias salen a los ríos y se unen todos viene gente de la ciudad o de otro lugar a visitar a sus familiares, a compartir ahorita que estamos en Semana Santa Semana Checa y así es como nosotros venimos ahorita que le dijimos a las patadas y a Chamoy también, vamos al río vamos a ir a compartir allá como compañeros que estamos y así es como estamos nosotros aquí solo que ahí disculpen por el viento tal vez nos va a afectar bastante el río tal vez tratemos la manera de hablar un poco más fuerte para que... aquí está Boti nosotros acá venimos a compartir con el grupo creo que va a ser un bonito día el día de hoy y creo que estas fechas es donde todas las familias se unen porque vienen los familiares de uno y nos reunimos todos y vamos al río entonces el día de hoy es de ir entre compañeros ya después al otro día pues ir entre familia entonces hoy vamos a estar acá oye bajémonos entonces un día para la familia y un día para el grupo así como hoy de los amigos ya mañana pues pueden ir con sus familias sábado de gloria, viernes santo va son tres días que la gente sale a los ríos jueves santo, viernes santo y sábado de gloria y domingo de resurrección el domingo de resurrección el domingo de resurrección el domingo que pasó era domingo Ramos este domingo de resurrección porque este mañana es el día que se le pegan a los niños se le pegan a los niños se le pegan a los niños yo todavía me acuerdo cuando este ya tal vez tendrá como unos 3 o 4 años me levantaron de la cama y yo preguntaba pero por qué y me dijo mi mamá hay que pegarle a los niños hay que pegarle a los niños a ver por qué agarran eso yo quiero que me peguen yo digo que si, yo quiero que me peguen yo estoy llorando ahí porque es un chico de una vez y nos pegamos lo bonito es que aquí está corriendo bastante de aire y que el gran hombre que hace estos pasos aquí se disfruta de la naturaleza aire puro ya sé por qué se tiene que estar haciendo bueno bajémonos entonces mire mira ahí hay personas yo estoy llorando mira hay personas muy bien ya vieran los estanicos la goti te contemplas que gana no se van a... lastimar es padding yo digo que aquí rodando nos vamos a... ay no se van a...autiz ayudarle quis no se agarre la goti y a mi? quien me va agarrar? po pera venga tu madre no lo ayudaste a ver consequently hola ay dios miren si se vive la adrenalina aqui vamos que voy a marizar al agua va a ir a caer esta bueno para hacer un fuego que juego ahi estamos bien ya esta por aqui que hermoso se miren eso es ahí o no? miren que bonito se miren ahi esta la iglesia mayor ahi no quiero ir alla si no me asiento que me asiento ahi estamos coca coca bueno podemos servir entonces muchachos la verdad es que trajimos ahi pollo ya ya preparado verdad? asi como decimos pusimos coperacha agua para comprar la cosa es que venimos aqui a echarnos un chapuzon a compartir comenten ustedes a ver los victorios fueron a unos lagos piscinas al mar no otro aqui al rio miren ahi humildemente vamos a ver ah pero antes osea no es igual que si no es igual que el mismo dia como hoy ir a las piscinas pues que ademas mucha gente hay tambien en los mares yo en el mar peligroso muy peligroso no puedo ahogar solo que no puedo nadar en el mar yo tampoco un poco no puedo nadar bueno yo creo que lo que nos olvido fue traer platos si como ahorita nosotros dijimos que ibamos a ir a rio no habianos pensado traer de comer ajá y alla dijimos si vamos a ir a comer un petis y compramos no era como quien dice decir un dia antes muchachas mañana vamos a ir al rio yo me fabrique un plato se lo lava a Mari se lo llevo a mi casa ajá que parte se lo hace a Mari por favor si solo ala gracias gracias el chamo gracias Mari ala mira a ver que alor que para salir botrando te van a salir pluma 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 dijo que es la música te van a salir te van a salir que hico que hico como Matilia hay tortilla esta la tortilla si ah si eso como es trinque 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 como si es trinque tienes una enfermedad lo que pasa es que ahorita como ya va a empezar a llover como ya va a empezar a llover como ya va a empezar a llover miras que esta pegando una enfermedad dicen mhm 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 una enfermedad que se esta llamando hambre si ma llena todos los dias la cargas y yo no quiero que me pegue porque no me quiere morir de hambre rompí mi plato mucho no 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 real en chile asi es ahi trajimos un chumbito ahi tambien un chumbito coca una coca una coca ya teniamos varios días de no tomar coca casi no solo fresco agua pura yo tengo como dos meses de no tomar coca si con agua pura porque te convenia a veces como pero un poquito jajaja si 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 te has tomado la coca si ahorita ya estas ya puedes tomar ya si si no mucho tengo que tener limit limit cero no tomar aqui que se diga demasiado si tomo coca tengo que tomar agua pura al instante no osea los dos minutos a la hora ahora si si aqui porque no tomando coca o tomando agua tomando coca ya no tomo ni no tomo agua pura chica Mari que bonito tu plato los chiles me dieron si que de salsa ya me dejan salsa a mi mucha ahi piensan por chamujito nunca ve que va luna y una venia porque el que graba es el que mas como dijiste que no te gustaba el chile nos echaron una que mas sufre porque come de ultimo y lo come come bien come bien come bien porque bien porque bien porque bien aleluya bueno un buen provecho buen provecho y luego nos vamos a echar el chapuzon aca presente y el fin dijo vamos al rio porque no me bañe dijo lo mismo ajaa asi es como asi es como disfrutamos aqui espérate lo que me fue estaba atorando Mari hay agua hay agua hay agua es que se me fue como un pedacito tostadito y senti como que se me iba a quedar ahi trabajo y eso pasa siempre si no tiene gana de comer que tienes para ti oye no te esta pegando la enfermedad el hambre la tristeza te esta pegando la tristeza te esta pegando ánimos hombre amigo lo quieres comer lo quieres comer lo quieres comer ponelo y ve yo lo voy a comer lo tienes lo tienes te miro triste te dejaron te dejó la novia yo le pregunté cuando llegue a trabajar ajaa pero algo asi es animado le empecé a molestar y nada nada y ahí empecé a molestar y después caía otra vez como cuando uno esta malo que te quemo una pastilla levanta y le quita su cabeza ajaa pero el no se ve que esta malo preocupado no se vea no se vea pero me gusta saber que entenderan como que entre la preocupacion quiere estar feliz pero eso no lo deja ese mal de amor no pues unas cosas que estan pasando cosas con sanos si nosotros te podemos ayudar o algo si necesitas ayuda unas personas no se por que se vean asi pues igual que la vez pasada que me estaban amenazando y estaban amenazando a la Marisela también que ¿sabes por qué serán así también? yo creo que eso me ha de conocer a mí, o qué porque hoy me estaban escribiendo me mandaron unos mensajes diciéndome que diciéndote un montón de cosas o... me acordaba de ellos ¿pero cuándo empezaron a escribir? hoy justo hoy ¿sí? ¿no hubieras dicho hace rato? ¿por qué preguntamos? sí, lo que pasa es que bueno, yo no me había dado cuenta sino que lo que me dijo fue Otilia me dijo, mira el team ¿cómo está? yo le dije, yo lo miro bien le dije, no hombre, o sea no es el team de que bromea y todo y me dijo, yo le pregunté pero me dijo que no tiene nada y bueno uno nunca sabe lo que tiene, a veces tiene problemas y mejor así lo dejamos pero yo no se había contado de esto ¿verdad? no, pues yo soy uno que cuando me pasa algo me quedo callado pero en esa situación otra vez pasada que amenazaron a la Marisela yo me sentí mal porque la estaban amenazando incluso me amenazaron a mí también que es la mujer que nos estaba que le había escrito a la Marisela ahí que me voy son es un hombre que me llamó anoche pero bueno digo si lo querés contar yo digo que vamos a hacer otro video team para para ver en qué te podemos ayudar ¿verdad? si como es o lo que es porque ya te están amenazando uno ya es gran problema ¿verdad? bueno entonces nos vemos en una próxima y en otro video estaremos viendo qué es lo que le pasa a team nos vemos ¿verdad?